Música Me cansé Me cansé de decirme Que yo sin ella No te enamoró Ya no quise escucharme Los labios se abrieron Fue para decirme Ya no te quiero No sentí querida Se perdiera el abismo Loco y negro Como mi suerte Y si allá revolvimos al estilo Calixto De aquel compañero y aquel que quitaron me hicieron llorar Y si la grima y aquel que quitaron me hicieron llorar Y si la revolvimos al estilo Calixto ¿Se miran leant? Y al te lo supos que se gocó Y mi tendencia no podía estar aquí Y el último ritmo era un poema por un canario Mi alcista, mi malo sin fuerza El Señor me abierta, en el que me es no el base, no pude ver la sin cuenta, yo ya he estado escrito en la bella noche. Pidiera el reacier